Y me quedé despidiendo ya ¿No? Me vuelvo bajo el sol Abrimos Vale, gracias Como me gusta caminar de un sol 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 Y lejos de los culos Para los no me gustó Y me quedé despidiendo de un sol 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 Qué calor, qué calor Qué calor Ay, qué calor Soy que encouraged me tolo ¿Cómo me gusta caminar de un sol? Pero mi querida despidiendo de un sol Pero mi querida despidiendo de un sol Escuchando música Break it, break it, break it, break it Break it, break it, break it, break it dame, dame más mucho dame más mucho un grande escucho perdas la verdad no te preocupes Si tienes que pensar, solo salga a caminar, pero debajo del sol, pero debajo del sol, pero debajo del sol, no, no, pero debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol. Debajo, debajo, debajo del sol, del sol, del sol, del sol, no, no, hoy, hoy, sí, a ver, hoy, sí, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos!